Bienvenidos a una nueva edición de Panorama CCI. La Cámara Colombiana de la Infraestructura celebró que el nivel de competitividad de Colombia aumentó significativamente en el último año, pues pasó a ser el cuarto país más competitivo de América Latina después de Chile, México y Uruguay. De acuerdo con los resultados que obtuvimos en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, encontramos que mejoramos dos posiciones en el Pilar 2 que corresponde al tema de infraestructura y con mejores noticias logramos mejorar en los puntajes correspondientes a la competitividad del modo carretero, a la competitividad del modo portuario y en la densidad de kilómetros férreos. La semana pasada la CCI participó por invitación de la Embajada Británica en un taller para definir los lineamientos que contribuyen a construir la política pública BIM para Colombia. Este es un tema de gran importancia para el sector de la infraestructura, pues se trata de la tendencia anual más sobresaliente para mejorar la productividad del sector. El viernes pasado realizamos una nueva reunión con funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y afiliados de la CCI en el marco del convenio interinstitucional que tiene el gremio con la entidad. Con estos encuentros se busca construir y fortalecer de manera conjunta los instrumentos para el licenciamiento ambiental de los proyectos de infraestructura. Nuestra seccional norte en Barranquilla respondió al llamado que le hizo el Ministerio de Vivienda para socializar los criterios de selección contenidos en los términos de referencia para la contratación de proyectos de agua potable que adelanta el programa Guajira Azul. Estamos a un mes del evento gremial más importante del año, el XVI Congreso Nacional de la Infraestructura, que se realizará en Cartagena del 20 al 22 de noviembre. Alrededor de 1.500 personas han confirmado su asistencia. No espere más tiempo y asegure su cupo. Con esto llegamos al final de Panorama CCI. Nos vemos la próxima semana con una nueva edición.